Ya hemos notado en momentos anteriores que en el primer capítulo de la Torah, el nombre utilizado para señalar a Dios es Bereshit Bara Elohim. El Elohim es la palabra utilizada en todo el primer capítulo es la utilizada, pero en el segundo capítulo empieza un cambio. En lugar de ser Elohim es Hashem Elohim, dos palabras por Dios. Nuestros sabios dicen que cada una de las palabras que significan Dios tienen una razón específica, o sea, destacan una cualidad específica de Dios. Aunque Dios es uno, pero para el entendimiento humano hacemos un análisis de diferentes manifestaciones de la presencia de Dios. Ellos dicen que Elohim es creador, matemático, ceros y uno, sistema binario. Ahí no hay inflexiones, o es o no es. El mundo no era, Dios lo creó, ahora es. Justicia implacable. Mientras que el segundo capítulo tiene también la palabra Hashem junto con Elohim. Ellos dicen que la palabra Hashem se refiere a la misericordia, a la piedad de Dios. O sea, Dios creó este mundo con justicia absoluta, pero al final creó al hombre también. Y este hombre no puede sobrevivir con justicia absoluta. Vemos que una de las primeras acciones del primer hombre es desobedecer la palabra de Dios. Había una sola cosa que Dios le dijo, no hagas, y fue y lo desobedeció. Y inmediatamente también vemos el enfrentamiento entre dos hermanos, fratricidio, una muerte. 25% de la humanidad es exterminada de un solo golpe. Entonces, el hombre no puede sobrevivir solamente con justicia. Tiene que tener misericordia también. Estos últimos días, Rosh Hashanah y Yom Kippur, reflejan eso también. Rosh Hashanah es din, justicia. Debes de ser inscrito en el libro de la vida o de la muerte. Pero te dan un periodo de 10 días de arrepentimiento. Vamos a ver si puedes hacer algunos correctivos a tu manera de ser. Y viene Yom Kippur, es el día del perdón, es el día de Hashem. Mientras que Rosh Hashanah es el día de Eloquim, Yom Kippur es el día de Hashem. Creo que vemos la misma dicotomía también de cierta manera en dos personajes que la Biblia muestra. Uno es el Naví, el profeta, el hombre que está intoxicado. Creo que esa es una frase que utilizó Abraham Heschel por primera vez. Un hombre que está intoxicado con Dios. Siente a Dios en todo su ser. Es una persona que va de acuerdo al din, a la justicia absoluta. Si alguien comete una falta, él tiene que reaccionar. Él tiene que estar del lado de quien está siendo perseguido. Él no piensa demasiado. Cuando ve una injusticia, inmediatamente reacciona. Y no importa quien esté perpetrando esa injusticia. Puede ser el rey, el hombre más poderoso, él se le va a enfrentar. Y luego está el Kohen, la figura del sacerdote. El sacerdote es un maestro. El sacerdote cura ciertas enfermedades. Zarat se llama una enfermedad que aparece en la Torah. Que nuestros sabios dicen que en realidad es una enfermedad espiritual. Pero quien atiende al enfermo es el Kohen. Él atiende a los niños. Él, por ejemplo, cuando nuestros antepasados no vieron que Moshe descendía del monte Sinaí. Les ayudó en hacer algo para aplacar sus sentimientos. Participó de alguna manera en la construcción del Ege el Hazab. Él está con el pueblo porque siente sus debilidades. Mientras que el Naví no, el Naví es sumamente correcto. Es inflexible. Porque si se cometió una injusticia, la verdad no se puede tener a medias. Por eso dicen nuestros sabios. El sello de Dios es la verdad. Y el sello se da de un solo golpe. Uno firma, empieza a firmar y termina de firmar. El sello es un solo golpe. No hay compromiso con la verdad. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah Yom Kippur? Rosh Hashanah Yom Kippur es una combinación de las dos cosas. Es una combinación de ley absoluta, pero al mismo tiempo con perdón. Es dar un chance también para que de alguna manera rectifiques lo que has hecho durante el año. O sea, has cometido un error. Eso no es el final de todo. Todavía tienes tiempo de alguna manera de modificar tu conducta. A lo mejor lo que el mundo requiere. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. No tan solo la justicia absoluta, sino alguna combinación de ambas cosas. De misericordia, de entendimiento. Cuando un amigo te hace una falta. No cumple con lo que tú crees que él debería haber hecho en tal y tal momento. No reaccionó. No, no te ayudó cuando tú lo necesitabas. No lo juzgues con tanta severidad. Estás herido. Sientes de que no ha cumplido contigo. Pero tenga un poco de empatía. Simpatiza un poco con sus debilidades. Porque recuerda, tú tampoco eres perfecto. Si tú te presentas ante la Corte Celestial y quieres que te juzguen solamente de acuerdo a la ley absoluta. A lo mejor vas a fallar. A lo mejor no vas a pasar el examen. Así que no seas tan severo con tus amigos. Con los miembros de tu familia. Sea un poco compasivo también. Porque a la larga los vas a traer. Y de alguna manera se van a ubicar en el sendero correcto. En el cual debían de haber estado para empezar. ¡Gracias!